De todo un poco y para todos, así fue la 59ª versión del Festival de Viña del Mar. Seis noches y más de 36 horas de música y diversión que dejó lo bueno y lo malo, Pus Guste. Miguel Bosé no cantó como antes, pero se llevó la ovación del público, dos antorchas y el reconocimiento como visita ícono de la ciudad jardín. Pero lo que no se llevó fue el gran premio, el collage que fue duramente criticado en redes y que el cantante español lo dejó en viña con la excusa de que no tenía ni espacio ni peso para llevárselo a Europa. El humor se salvó. Las cartas que eligió Televisión y la producción encajaron a la perfección en los días asignados. Todos tuvieron al menos un reconocimiento, pero el retorno de Stefan Kramer se robó la película y por las mujeres la acertada rutina chilensis de Alejandra Azcarate de Colombia fueron los más aplaudidos. Carlos Vives venía con el objetivo de hacer bailar a toda la quinta y lo consiguió. Además, venía con varias sorpresas. Lo acompañó Sebastián Yatra y Huicín, un show que mantuvo casi dos horas en el escenario y fue premiado con doble gaviota. Chile sacó doblete en la competencia internacional y folclórica. La ex Miss Chile, Gabriela Pulgar, se robó el corazón del jurado con la canción Cobarde, mientras que la fuerte voz de Astrid Beas en la canción Mundo al Revés emocionó a la quinta. El lado rosa no estuvo ajeno a la polémica. Los reyes del festival fueron los representantes de Canal 13 y como es de costumbre no pasó desapercibido. Por dos votos, la colombiana Betsy Camino y el animador Matías Vega lograron quedarse con la corona y celebraron con este criticado piscinazo. El que tampoco se salvó de las críticas fue el director del festival Alex Hernández. Los televidentes y tuiteros reclamaban por el horario de emisión y también por la dirección del show durante la presentación del británico Jamiro Kwan. Fue el último festival de la mano de Televisión, certamen que dejó duras críticas por los horarios de inicio y término, además de la necesidad de devolver el protagonismo a la competencia internacional y folclórica. Mientras, en la estación Turner quieren seguir a cargo del festival, Mega, señal del grupo Betia, presentará su propuesta para el próximo periodo 2019-2022.